muy buenos días muy buenos días a todos los medios de comunicación buenos días actúa a todos los compañeros y compañeras de nuestro partido revolucionario moderno buenos días a todas las redes de medios de comunicación youtube twitter instagram facebook que nos siguen a través de este medio y todos los medios de comunicación en medio escrito prensa radial televisiva y escrita el ingeniero guarionés reyes de este lado se dirige a usted su próximo senador guaro 24 miren compañeras y compañeros hace varios días que yo sé en diferentes puntos del país juramentaciones juramentaciones de diferentes podríamos decir diferentes partidos diferentes base política pasando a hacer fila de nuestro partido revolucionario moderno y porque no deben de nuestro gobierno hoy toca la casualidad de que aquí en nuestra provincia de monte cristo y nuestra hermana provincia de monte cristico pues se juramenta el actual director de junta de distrito compañero lucho gran amigo nuestro conocido por varios de varios años el compañero lucho pertenece a la fila del pld del partido de la liberación dominicana hoy el compañero lucho pasa a formar parte de nuestro partido revolucionario moderno y por qué no de nuestro gobierno que encabeza nuestro excelentísimo señor presidente luis rodolfo abinader corona nuestro líder y presidente qué acontece que yo felicito yo felicito la decisión del compañero lucho así como varios dirigentes también de aquí de la provincia valverde del partido de la liberación dominicana y otros partidos que han tomado la decisión de pasar a formar perfila de nuestro gobierno y de nuestro partido revolucionario moderno yo felicito eso y lo aplaudo eso eso significa que nuestro presidente lo está haciendo bien y que verdaderamente nosotros como partido en arbolado en este momento la mejor la mejor gestión en la historia dominicana como gobierno y como partido eso es lo que yo entiendo yo felicito todo eso ahora bien los compañeros los dirigentes de nuestra región noroeste y mi dirigencia en sentido particular yo necesito y yo quiero señor presidente que se han tomado en cuenta y se han nombrado de la misma manera de la igual manera que están siendo nombrados los compañeros del pld que están pasando a formar fila de nuestro gobierno del partido revolucionario moderno yo deseo que a dos años casi tres pedirle a usted señor presidente que se nos ponga en contacto mente estoy de acuerdo y mi dirigencia señor presidente y nuestro partido revolucionario moderno de nuestro partido revolucionario moderno está de acuerdo que es seguramente en todos los pelea de vista en nuestro gobierno en nuestro partido revolucionario moderno yo estoy de acuerdo 100% que se nombre robertico en el propio hoy coincidencialmente viernes 3 de febrero del año 2023 nuestro compañero lucho allá en el palo verde de monte cristi pasa a formar fila de este partido revolucionario moderno y de nuestro prestigioso y digno gobierno que dirige nuestro excelentísimo señor presidente y nuestro líder luis rodolfo luis rodolfo binader corona yo estoy de acuerdo juramente se trata con nosotros yo estoy de acuerdo que espero de completo pase a formar fila y todos otros partidos del partido revolucionario moderno y que se nombren si hay presupuesto pero señor presidente paliza paliza joseinacio paliza presidente de nuestro partido vamos a nombrar la dirigencia de nuestro partido revolucionario moderno vamos a nombrar la dirigencia vamos a nombrar las bases de nuestro partido vamos a nombrar los compañeros de nuestro partido que duraron 16 años construyendo este partido revolucionario moderno no estoy hablando del gobierno señores yo no estoy hablando del gobierno lo que yo estoy diciendo es un es una queja nacional señor presidente que hay es que las posiciones las posiciones las posiciones los puestos los puestos en su gran mayoría en su gran mayoría aquí yo hablo de aquí de la región noroeste fueron negociadas por quien encabezó en el momento la comisión nacional de empleo aquí en la región noroeste fueron negociadas con sectores con sectores de una cofradía política y la dirigencia dirigencia suya señor presidente en su gran mayoría están fuera todos todos la gente del pp h casi en un 90% casi en un 90% están todos nombrados pero lo suyo señor presidente luisa binader es lo suyo que están afuera es lo suyo lo que lo apoyamos a usted es que están afuera estamos hablando señoras y señores estamos hablando que hoy se juramenta aquí en monte cristo el compañero lucho alcalde actual de palo verde del distrito municipal de palo verde de la provincia de monte cristo pero que resulta que lucho del pp y pasa a formar fila bienvenido sea compañero lucho bienvenido sean todos los compañeros que se que deseen juramentar con nuestro partido y de nuestro gobierno en estos momentos porque así es que así es bueno así es bueno así es bueno así es bueno nosotros los que nos chupamos 16 años de oposición jugándonos todos hasta la vida para que este partido hoy esté dirigiendo el gobierno no estamos siendo tomados en cuenta no estamos siendo tomados en cuenta no estamos siendo tomados en cuenta y la mayoría están fuera que se nos ponga en contacto con alguien del tren gubernamental de nuestro partido y nuestro gobierno que nos ayude a colocar los compañeros que formaron parte de su victoria señor presidente y de la victoria del partido revolucionario moderno que la encabezó la extinta líder provincial la doctora Zayda Polanco y quien les habla el ingeniero Guayana Reyes coordinador provincial y regional de cinco movimientos incluyendo la coordinación ejecutiva operativa suya señor presidente necesitamos que esos compañeros señor presidente que están en diferentes lugares y de la cual yo tengo su formulario que fueron depositados fueron depositados a la dirección regional de comisión de empleo del PRM fueron depositados en su momento y que fueron dejados en el olvido ninguno han sido nombrados señor presidente esos jóvenes y esos compañeros la mayoría fueron fueron delegados presidentes de mesa fueron coordinadores coordinadores de centros electorales son muchachos son jóvenes llenos de entusiasmo con 16 años de oposición señor presidente y hoy muchos de ellos profesores muchos de ellos enfermeras muchos de ellos eh apirante a profesores muchos de ellos señor presidente eh deportistas ingeniero yo quiero una beca porque yo quiero estudiar en tal parte diferentes sueños y metas señor presidente que ellos al ver su perfil político y profesional dijeron este es el momento de nosotros los profesionales de las familias dignas de este país una oportunidad entonces yo este es el momento señor presidente no hay otro ya tenemos dos años y medio en el gobierno vamos para tres y estos compañeros yo tengo más de 300 formularios llenos en mi oficina en mi archivo que los llevamos a diferentes partes que nos recibió un ministro o perdón un viceministro si un ministro de la presidencia donde entregamos esos 300 formularios aproximadamente y ninguno han sido nombrados eso es solamente señor presidente aquí en mi provincia de Valverde esas esos compañeros trabajaron con la presidenta provincial del partido trabajaron conmigo como precandidato alcalde eh participaron en la coordinación de la maquinaria del cambio en la dirección nacional de crecimiento a nivel nacional participaron en la coordinación de la candidatura diputado la coordinación de la candidatura alcalde alcalde mía la coordinación de la presidencia esos compañeros quieren y merecen ser tomado en cuenta hasta aquí hasta aquí este fue mi comentario hoy viernes tres de febrero del año dos mil veintitrés desde aquí desde el distrito nacional se dirigió a ustedes su guaro veinticuatro su próximo senador les deseo un feliz viernes y un feliz y bendecido fin de semana que dios me lo bendiga a todos y hasta un próximo comentario que ya será el próximo lunes muchas gracias y dios me lo bendiga a todos